...cantidad de votos que tenga. Actividad física al aire libre, Victoria. Victoria es la más livianita de todas, es la que menos peso tiene de todos los participantes. Sin embargo, fíjate qué detalle, la más livianita, pero la que hoy por lo menos tiene peor estado físico. Buen día chicos, como verán el tiempo a partir de este momento acompaña y acompañará por muchos meses. Así que lo mejor que podemos hacer es practicar algo hoy acá, practicar no, hacer, para que ustedes tengan que hacer el fin de semana. Vamos a ir abajo, abajo, van a ir hacia delante y hacia atrás, va, estiro y atrás, va, estiro y atrás. Tres, dos, uno y aflojan, aflojan, seis, atrás, vamos, siete, nueve, atrás. Vamos, 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 no es mi mano, es la naturaleza, no es mi mano, no es mi mano, es la madre naturaleza. Contacto con la naturaleza, contacten, contacten, vamos, rodillas flexionadas, rodillas flexionadas, abdomen contraído, brazos, pero hacé lo que yo te digo. No soy yo, es la madre naturaleza. Brazos atrás, cambien de pierna, era esta y ahora va esta, dale. Vamos atrás, en posición de cuclillas, ahí, ahí, preparados, una vez más, va. Hicimos una actividad que no les sirve solamente para hoy, sino lo tienen que guardar y lo tienen que agendar para los fines de semana. Victoria, me sorprende todavía que es la que menos sobrepeso tiene, es la que más dificultad tiene para la actividad física. Victoria, un desastre, un horror, un espanto. Bien, Lean, bien, Oriana. Ya, adelante, avanza, avanza, avanza. No es fácil, Victoria. Avanza, no tiene fuerza, no tiene fuerza. Tiembla, la que menos pesa en el programa tiembla, tiembla, y los que se bancan más sobrepeso se la están bancando. Bueno, atrás, atrás. ¿Estás así? Están buenos. Chicos, ¿es difícil o es fácil? Es fácil. Bueno, pero ellos ya tienen entrenamiento, vienen con rutina. A Victoria le queda todavía mucho trabajo por hacer. Una vez más, ha pedido de Vicky. No, por favor. Va, y sí, sí. Observá cada uno de tus compañeros. Hasta que ellos no bajen porque no se la bancan más, vos no podés bajar. Vamos, preparados, ya. Yo te voy a ir diciendo, por si no los ves, mantené, mantené, por si no los ves. Yo te voy a ir diciendo, bueno, cayó uno, cayó Lean. Igual tenés que mantener porque te faltan dos, cuatro, seis todavía que caigan. Estás rogando que alguien se caiga, ¿no? Estás rogando. Cayó Evelyn. Bueno, te quedan cinco nada más. Cayó Evelyn. Mirá, te quedan cinco. Aguantálos, aguantálos. Cayeron dos nada más, faltan cinco. ¡Ah, Leandro! Cayó, ya está, ya está. Chicos, descansen. No pudo, no pudo. Listo, llegamos hasta acá. Es posible que le acerquemos la balanza a Vicky porque lo que escuché recién mientras veíamos la nota es, me duele todo, vení, Vicky. Te podés levantar, ¿necesitas algo? Me duele, en serio, toda la panza. Hicimos planchas. ¿Qué es lo que se trabaja? Claro, la media. Ahí te das cuenta que a veces el estado de entrenamiento es independientemente de los kilos de más. Podés tener ningún kilo de más y está totalmente sedentario, totalmente desentrenado. Lo iba a decir en una regla matemática. Ah, a ver. Que la cantidad de peso no es directamente proporcional a la destreza que podés tener. Exactamente. No es que porque tenés menos peso tenés más destreza. No, necesariamente. No es directamente proporcional. Que es el caso de Victoria. Y también otra cosa que me parece que chequemos, Sergio. Sí. Hay que hablar de seis meses de actividad física. Sí. Que aunque les cuesta, se quejan, ponen excusas, algunas actividades les gustan más, menos, mucho, poquito, nada. Sí. Igual vienen con un training de actividad que también se nota la diferencia, ¿no? Exacto. Vienen con un training y entrenando con una sobrecarga mayor que muchas personas porque ellos vienen a entrenar, algunos con una sobrecarga, 190 kilos, 180 kilos. No cualquiera hoy está preparado para entrenar con 180 kilos. ¿Y cómo la estás llevando, Vicky, a esto de actividad física todos los días, incluso hoy en un día de mucho calor? Me cuesta muchísimo. Me siento, me sorprende a mí también porque siento a las partes del cuerpo que estoy débil. Me temblaban los brazos o en resistencia no tengo resistencia, fuerza no tengo fuerza. O sea, como que hay muchos ejercicios que ahora me estoy dando cuenta que no llego a hacerlos, que me cuesta muchísimo. ¿Vamos a la balanza? Vamos a la balanza. Vamos a ver qué dice la balanza. ¿Está o no está en alerta? ¿Está? ¿Está? ¿Está?